Ya estamos de regreso en el Capucito de la Mañana y en esos momentos yo le quiero dar la bienvenida al experto en psicología infantil y en adolescentes, licenciado Daniel Reina. Muy buenos días, bienvenido al Capucito de la Mañana, Dani. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, apuradito. Mira, traigo una dinámica el día de hoy, vamos así, derechote. ¿De qué se trata del manejo de la agresividad de nuestros niños? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero, aquí está, periódico, arroz, esto lo podemos tener en casa, nos cuesta poco. Aquí tienes un periódico, aquí tienes tu otro. Van a pensar por favor en algo, oh, discúlpame. No, no te preocupes, mira, aquí le ponemos este y aquí ya se levanta. Se ve. ¿Ponlo? Así está bien. Van a pensar, van a recordar, por favor, un evento en el que hayan sufrido un enojo ustedes, algo que les haya traído un sinsabor en sus vidas. Ok, van a recordarlo, por favor, pueden cerrar sus ojos. Ok. Vamos a tratar de revivir ese momento. Trae ese momento aquí y a la hora. Empieza a sentir como tu cuerpo genera la energía del enojo. Respira lenta y profundamente. Ve aumentando tu enojo. Recuerda la situación. Pon tus manos sobre el periódico. Bien. Empieza a arrugar ese periódico. Empieza a sacar tu enojo en el periódico. Empieza a romperlo. Rompe, 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 rompe. Rompe, rompe, rompe con fuerza. Si quieres hacer una cara de enojo, es perfecto, es un buen momento y es un buen lugar. Ok. Muy bien, abrimos ojos. Ahora sí, vamos a hacer bolitas de papel con esto. Ok. Ya lo tiré todo. Se vale, ahora sí vamos a hacer bolitas de papel. Ya no quiero más de enojo. Bueno, a mi papel le enojo. Ok. Ahora, la idea de esto era jugar guerritas con las pelotas de papel que hicimos. Ok. ¿Sí? Pero no tenemos aquí cómo hacerlo porque el tiempo apremia. Ok. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Divertirnos. Tenemos que lograr que nuestros hijos, una vez que hayan hecho esto, llevado el enojo a esto, lo resignifiquen con algo divertido a través del juego. Aventándonos. Aventándonos y dándonos permiso de divertirnos y de reírnos un tiempo. Mira, ya empezaste a reír. Soltarlo, pues, dejarlo ya ir. Dejarlo ir. ¿Por qué? Porque es bien importante que nuestros hijos aprendan a expresar el enojo. Se vale. Expresar la agresividad se vale, pero... Es una emoción al final de cuentas. Así es. Pero lo que no se vale es que sea con otra persona que causas daño físico o daño psicológico. O con ellos mismos, ¿no? O con ellos mismos. Ya una vez que resignificamos, miren, ¿qué vamos a hacer con el arroz? ¿Qué vamos a hacer? Métan la mano, concéntrense aquí. Ok. Concéntrense. Ok. Sale, mientras platicamos un poquito sobre cómo te sentiste al estar rompiendo el papel. No sé, tú, Ale, cómo te sentiste al estar destrozando el periódico. Pues, un poquito liberada, pero sí me daba más coraje. Como que le agarré coraje al periódico. Sí, va aumentando porque ya estás expresando el enojo. Sí, sí, sí. Y entonces esto pasa como el superhéroe de Hulk. Le vas dando mecha y se va saliendo y saliendo. Entonces va aumentando el enojo, ¿verdad? Va aumentando la capacidad de expresarlo. Luego ya lo resignificamos, lo hacemos divertido. ¿Y cómo te estás sintiendo ahorita, Pepe? Relajado. Yo me estoy relajando. Así es. Y es algo bien sencillo. Ahorita se lo pusimos al Doc Lemus y como que se rió. Sí. Y estaba ahí, ya no se quería retirar de la casuela del arroz. Estaba a gusto, ¿no? Estaba a gusto. Y fíjate, es algo muy barato y es un ejercicio que podemos hacer en casa. Nada más, por último, nuestros hijos se tienen que hacer responsables y el mensaje es recoger el periódico. Claro. Recoger el tiraderito que hicimos y eso va a hacer que se hagan responsables de las consecuencias de sus emociones. Oye, nomás que yo tire mucho, ¿no le hace? Claro. Nomás lo recoges, ¿verdad? Nomás lo levantas y ya. Ya lo levanté, ya lo levanté. Y así es, esto te estás haciendo responsable, ¿verdad? Eso de la consecuencia, manifestar tu agresividad. Oye, pues ya con eso terminamos. ¿No terminamos? Nada más, antes me gustaría que pusiéramos aquí, que me enfocaran a Daniel, por favor. Y también nosotros te tenemos una dinámica. ¿Qué le queremos ver cómo te verías? ¿Ahí? Muy sonriente. ¿O sonríe? Ahora sonríe. A ver. ¿Sonríe? Ay, oye, pues nos vemos bien graciosos. Mira, está contento. ¿Qué tal? Mostacho, mira. ¿Dónde te encontramos, Daniel? Me encuentran al 648-3918 en Santé Med Spa. Citas después de las 3 de la tarde, el lunes al sábado. O bien en mi Facebook, psicólogo Daniel Reina. Y también en mi celular, 656-601-0164. Facilito. Excelente, Daniel. Muchas gracias por traernos estos enojos, estos relajaciones y todo. No, pues de nada. Agradecido por la oportunidad y agradecido con todos ustedes. Vámonos, a una pausa. Regresamos. Bye. Dios los bendiga. I remember how the stars told the night.